La creatividad de las personas es el punto de partida. De aquí nacen nuevas ideas. Los nuevos microemprendimientos han construido comunidades basadas en el arte y la inspiración. Resaltamos las iniciativas creativas y culturales, inherentes en cada persona y cada lugar. Los tonos cerrosos son protagonistas y se complementan con azules y rosas, colores claros y oscuros que simulan los acabados de la arcilla, los tejidos y la piedra. La inspiración de comunidad creativa llega a tus espacios con arte hecho a mano. Pintuco, el color de la calidad.